Ya que se fue al descenso, siga alentando, y a pesar de los años, te sigue amando. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Ya que se fue al descenso, siga alentando, y a pesar de los años, te sigue amando. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Ya que se fue al descenso, siga alentando, y a pesar de los años, te sigue amando. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Ya que se fue al descenso, siga alentando, y a pesar de los años, te sigue amando. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. La que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, esta rata loca de matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, la que se juega todo y no pide nada. Los matadores, la que se juega todo y no pide nada. ¡Gracias!